Yo quiero contarle algo, porque hoy ha sucedido en Santa Cruz. Al lado del Mercado Florida se ha incendiado una importadora. Terribles pérdidas económicas en el lugar. Seis camiones bomberos llegaron hasta el lugar para poder aplacar las llamas que se registraron en esta tienda ubicada al lado del Mercado Florida. Las causas aún están sujetas a una investigación. Cantidad de agua que se ha utilizado, aproximadamente unos 15 mililitros de agua. Personas heridas no tenemos reportado, daños materiales son de mucha consideración. Lo que usted está viendo aparentemente podría ser un basural, pero no. Son archivos quemados que quedaron de saldo de una tienda que se incendió aquí en la calle Florida. Y esta tienda que además de funcionar como depósito de archivos también, era una tienda de seguridad industrial. Yo ya estaba llegando de hacer mis compras. Cuando llegué estaba ardiendo. Me asusté. Y lo único que hice, han sacado los extintores del Mercado Florida. Lo único que pido a las autoridades, que es un hidrante cerca de aquí, que es un mercado. Pedimos urgente.